¡Fuera la dictadura! ¡Todos contra Ortega! ¡Fuera Ortega! ¡Fuera Ortega! ¡Fuera la dictadura! ¡Elecciones libres! ¡Nicaragua puede! Ese camisón la andaba, ese que está ahí, ¿eh? ¿Cuál es? El que se está tapando ahí la espalda, allá, ¿verdad? ¿Pero qué gano yo si no me lo van a devolver? No, perdón, perdón. ¿Qué te robaron? ¿Qué te robaron? ¿Cómo iba pasando, hermano, solo? Sí, allá, digo yo. No nos hemos movido de aquí. Ustedes están con las cámaras y no han visto que ni a nadie ha pasado ni a ese sector, ni a ese sector. Entonces no nos pueden señalar de nada. ¿Ya no seguían las filas de la juventud sandinista? Yo tengo, fíjate que ya cuatro años de no pertenecer a la juventud. Sí pertenecí, fui líder de juventud sandinista, pero eso ya fue parte de mi pasado. Mi presente ahora es dejarnos y decir no a esta gente que nos quiere oprimir, que nos quiere mandatar. ¿Cuál es? Ya no los conocen. Allá lo tienen. Allá lo tienen. Entonces no nos vayamos tan largos. El MRS tiene bastante gente que puede aportar a esta causa. ¿Ustedes se han reunido con el MRS para plantearle esta propuesta? Y con el PLC también. ¿Por qué se reunieron con el MRS y cuándo el PLC? Correcto, pero es que no te voy a decir fechas, pero solo te estoy haciendo el comentario porque ya no te voy a hacer, darte tanta información. No, no es así. Es una falsedad. A mí me parece que estos son muchachos que los manipulan y los envían, pues, para, básicamente con un objetivo, tratar de crear miedo. Nosotros no le vamos a decir a nadie que venga encapuchado. Nosotros invitamos a que vengan, pero que vengan con sus caras abiertas, como ciudadanos, demandando. La cosa elemental que estamos demandando es que respeten el voto de los nicaragüenses. Eso es parte del espectáculo que el Frente Sandinista está montando para desestimar, para venir a señalar de que no hay una oposición firme.